No te atrevas a ponerle la mano a esa flor No que eso no tiene el perdón de Dios No te atrevas ni a subirle la voz Que eso no es de un hombre, eso es de un cabrón Let me tell you something Let me, let me tell you something A ti no te enseña como se hace Let me show you how to respect Si tu mamá no te enseño eso Let me show you how to respect Si tu mamá no te enseño eso Oye mi pana, no se le maltrata a una dama Solo se le da duro en la cama Nunca se le hace ese daño Si tu eres tan macho ponte con uno de tu tamaño Buen abusador, mal parido Tu no la contarás si te mete conmigo Pero acuérdate de una cosa Algún día tu serás el padre de una muchachita hermosa Let me tell you something Let me, let me, let me tell you something A ti no te enseña como se hace Let me show you how to respect Si tu mamá no te enseño eso Let me show you how to respect Si tu papá no te enseño eso R.E.S.B.E.C.T 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 Por si mi pana no se le maltrata a una dama Solo se le da duro en la cama Nunca se le hace ese daño Si tu eres tan macho ponte con uno de tu tamaño Buen abusador, mal parido Tu no la contarás si te mete conmigo Pero acuérdate de una cosa Algún día tu serás el padre de una muchachita hermosa Class A Have some respect, man Gracias por ver el video